Música Amigos y amigas seguimos en escena CB24 y les contamos que este próximo 22 de abril se realizará en Costa Rica el festival Epicentro, un festival que reunirá artistas costarricenses e internacionales de primer nivel con propuestas sumamente energéticas e innovadoras, veamos Domingo 22 de abril Epicentro en Parque Viva con presentaciones de 19 artistas 424 Too Many DJs Alex Unwanted Álvaro Díaz Celso Piña Gloops Dive Elsa y el Mar Javier Arce Jesse Baez Jesse Lanza Kinky Las Robertas Little Jesus Monte Sonámbulo Survive Judy en Casablanca and the Boys Waves Propuestas, sonidos emergentes y leyendas de la música juntos, diseño local, arte, gastronomía y celebración del día de hoy Y para conversar sobre este increíble festival, me encuentro aquí en estudio con Roberto Montero, director del Festival Epicentro en Costa Rica y Franco Valenciano, integrante de Monte, una de las bandas costarricenses que podrán disfrutar este próximo domingo 22 de abril. Bienvenidos a Escena CB24. Gracias. Muchas gracias. Este próximo domingo 22 de abril los costarricenses podrán disfrutar de un festival lleno de muchísima música y propuestas innovadoras y es el Festival Epicentro. Hablemos de este festival. Este festival viene este año siendo mucho más grande. Se ha presentado en Costa Rica anteriormente, pero siendo mucho más pequeño y este año lo vamos a poder disfrutar en Parque Viva. Entonces, háblenos de esta innovación que viene este año del Festival Epicentro. Bueno, pues como plataforma se inició en el 2014 con el objetivo de vincular la escena costarricense de música alternativa independiente con una conversación regional que sucede en otros países de Latinoamérica. Y este año tomamos la decisión de crecer gracias al apoyo de los patrocinantes y principalmente por existir un espacio como Parque Viva que es tan apropiado para la realización de un evento de primer nivel con todas las facilidades para que las personas puedan asistir a una jornada que va a ser de 12 horas de música ininterrumpida con tres escenarios que el escenario principal se divide en dos partes dentro del anfiteatro Coca-Cola y un tercer escenario que va a estar dentro del centro de eventos del Parque Viva. Entonces, la propuesta a nivel de curaduría pues es un poco muy variado a nivel de géneros. Va desde cumbia con alguien como Celso Piña pasando por la música electrónica, el indie rock, hasta las propuestas más novedosas de la música independiente de América Latina. Hablemos un poquito de las novedades de este festival. Las personas en casa quieren saber si este festival es para todo público. Tengo entendido que también pueden llevar sus mascotas a este festival para que también disfruten de esa propuesta musical. ¿Cuáles son aquellas también novedades que las personas van a poder encontrar en el Festival Epicenter? Bueno, aparte de la música, la experiencia del festival va a estar presente en todo el Parque Viva. Estamos activando tres de las plazas alrededor del anfiteatro. Va a haber una feria ambiental en celebración del Día de la Tierra, en el cual los asistantes al festival van a poder sumarse a organizaciones e iniciativas ciudadanas a favor de la conservación del medio ambiente. Vamos a tener un pequeño mercado con productos afines a la música, viniles, ropa y artículos de segunda mano. Una exposición de afiches, de arte, de conciertos que viene desde México hasta tatuarse. Va a haber un pequeño parque para patinar, skate, y una oferta muy amplia de comida que va a estar abierta durante todo el día, que está complementada también por una oferta muy amplia a nivel de bebidas. Entonces va a haber un jardín cervecero, barbas abiertas por todo el lado. O sea, mucho es aprovechar la grata experiencia que ofrece Parque Viva, pero ahora en formato festival. Y qué mejor manera de celebrar un domingo y pasar un domingo con los amigos o ya sea en familia que yendo al Festival Epicentro en Costa Rica. Antes de iniciar la entrevista tuvimos la oportunidad de ver el video que estamos viendo ahorita en pantalla, donde hay una propuesta y una gran variedad de artistas nacionales e internacionales. Y tenemos el privilegio de tener aquí en el estudio a uno de los integrantes de la banda costarricense Monte. Esta banda se va a presentar en el Festival Epicentro. Entonces, ¿qué van a poder disfrutar los costarricenses en el concierto de Monte? ¿Cómo va a ser esta propuesta musical que ustedes van a otorgar este domingo 22 de abril? Bueno, principalmente estamos presentando nuestro último disco, que se llama Hoy Todas las Luces, que salió a la luz este año. Y además de eso vamos a tocar todo nuestro repertorio, o sea, como temas de todos nuestros discos. Y pues bueno, nuestros últimos años, dos últimos años han estado como consistiendo de un concierto anual que hemos hecho, ya que yo estoy fuera del país, y pues bueno, este año hemos tenido la oportunidad de hacerlo dos veces, gracias a Epicentro. Y pues venimos con visuales por parte de Pollux, también que es un artista visual que nos gusta mucho. Y pues bueno, haremos el formato trío, que a veces vamos variando, pero esta vez venimos con formato trío. Tuvieron la oportunidad, y han tenido la oportunidad de presentarse Monte anteriormente en Epicentro. Pero sin embargo, era cuando Epicentro era mucho más pequeño, y ahora tienen la oportunidad de regresar con una gran variedad de artistas internacionales, nacionales, siendo Epicentro una propuesta mucho más grande. Ustedes como banda costarricense, ¿qué sienten poder volver a regresar, pero ahora ya representando un festival tan grande como va a empezar a representar Epicentro? Bueno, para nosotros es un honor, primero que todo, compartir escenario con artistas tan buenos, de gran calibre. Y segundo, también nos parece muy importante que festivales como Epicentro estén dándole espacios a artistas nacionales, como para que estén mano a mano con artistas que son de gran calibre, como los que vienen al festival. Y pues eso, nosotros creemos que es un gran honor y una gran oportunidad para la banda también de ampliar su mercado, ampliar su audiencia, y que gente nueva también pueda venir a vernos. O sea, muchas veces suele suceder que es un bar o algo así, entonces no pueden venir jóvenes. Y para nosotros como banda es muy, muy importante como hablarle a los jóvenes, que para nosotros son como los que van a empezar a cambiar otra vez el mecanismo. Sin duda alguna, eso es un festival que le va a abrir las puertas a bandas emergentes y a muchísimas bandas también internacionales. Pero nos encantaría que nos comenten exactamente cuánto cuestan las entradas, dónde se pueden adquirir, en qué lugar se va a hacer el festival, para que la audiencia esté 100% enterada de todos sus detalles y salgan corriendo ya a comprar esas entradas. Bueno, el festival, como ya lo hablamos, se va a realizar en Parque Viva, que va a estar abriendo las puertas al público a las 11 y 30 de la mañana. La jornada de conciertos empieza a las 12 y 15 y no termina hasta la medianoche. Entonces es ininterrumpido. En cuanto a las entradas, tienen un costo de 55 mil colones. La entrada general, que es la que aún queda disponible, porque agotamos la localidad de Epicentro Plus, y se puede comprar en la boletería.cr. Las personas que quieran asistir, pues van a, en serio, van a tener la oportunidad de descubrir la música que le va a gustar mañana. Eso es lo que nos gusta a nosotros decir. O sea, es de gente que tal vez no se siente atendida por la oferta de espectáculos grandes que hay en el país, que se enfocan mucho a mercados más como de fiesta. Y esto es para todo el mundo que tiene sus playlists en Spotify, le gusta curiosidad, le gusta descubrir, que tiene afinidad con alguno de los cinco artistas nacionales que hemos elegido. Esto es como para que le explote el cerebro a la gente. Sí, sí, que se permitan sorprenderse también de lanzamientos nuevos, de artistas diferentes. Sí, o sea que la experiencia de un festival no solo es ir y ver una lista de bandas que tal vez me gustan o conozco, sino es permitirse sorprenderse, asistir a un evento que está hecho para todos los que quieran darse un paseo musical de 12 horas por una variedad muy grande de géneros y propuestas que vienen de Europa, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, México, Costa Rica. Pues sí. Eso es lo más bonito, que justamente es un festival que le abre las puertas a todos los géneros y no se limita nada más en un espacio, sino todas las personas y todo el público puede asistir a este festival. De verdad, muchísimas gracias por haber sacado el tiempo, por haber venido a Escena C24 a dar esos detalles. Sin duda alguna, este festival va a ser todo un éxito. Gracias. Muchas gracias a usted. Así que conversábamos con Roberto Montero, director del Festival Epicentro en Costa Rica y Franco Valenciano, integrante de la banda costarricense Monte, sobre el festival que podrán disfrutar todos los costarricenses este próximo 22 de abril en Parque Viva en Costa Rica. A continuación vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.